antes, ¿no? Señores, del partido de mañana no vamos a hablar, ¿verdad? Gente, no vamos a hablar, ¿verdad? ¿Me podéis explicar los argentinos de manera objetiva qué ocurrió ayer? No lo digo en plan mal, ¿eh? Para vosotros fue robo, sed sinceros, de manera objetiva, ¿eh? Vamos a abrirnos, gente, por favor, con el corazón. Claro, los de Chile robada, ya lo veo, perfecto. No, 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 ¿vale? ¿No ha sido un robo? No, no. Yo os tengo que decir, gente, no vi el partido, pero he visto todo. O sea, lo que son algún clip, alguna imagen, lo he visto. No he visto el partido, la verdad fue tarde en España, la cosa como se estaba dormido, como un hijo puta, pero lo he visto, o sea, he visto, he visto lo que ha pasado. ¿No fue robo? Robo que tengamos el arquero que tenemos. Fue rarete, la verdad. Claro, yo he visto imágenes que he dicho, los chilenos están enfadados, pero no sé hasta qué punto esas imágenes están con un contexto de esto es lo que ha pasado realmente porque yo no he visto el partido. La realidad, señores. Los chilenos se quejan por todo. Qué infravalorados están los pobres chilenos. Vamos a ver, vamos a ver imágenes. Vamos a ver imágenes, eh. Vamos a ver imágenes, gente. Gente, si a los argentinos os hubieran hecho esto, hubierais dicho robo. Sed sinceros. No lo digo en plan malas, eh. ¿Hubierais dicho robo? Sí o no. A ver, vamos a ver imágenes que tenía por aquí. A ver. Hostia, han borrado vídeo, eh. Han borrado vídeo. No lo encuentro. Creo que han borrado el vídeo por copyright. Obvio, sí. Sí. Gente, ¿creéis que los chilenos son muy llorones por lo general? ¿Qué opináis del 1 al 10? ¿Qué nota les pondríais? Sin entrar en el odio, eh. Vamos a ver. Penalti claro no pitado a Chile. Vamos a ver este tuit, por favor. Vamos a ver este tuit, por favor, gente. ¿Vale? ¿Un segundito? Sí, qué alegría ayer, ya te digo, tío. Bueno, estuve en el Steven de Sergio Ferra. No sé si me visteis. A ver, vamos a verlo, por favor. Que, por cierto, no tengo verificado en Twitter. Me lo han quitado por lo de Coy. Gracias. Penalti claro no pitado a Chile. Expulsión perdonada de Paul por un pisotón que casi le parte la pierna. No sacó ni amarilla cuando le agarró de la pierna desde el suelo. Mucho ánimo a las selecciones que tienen que competir contra esto. Hostia, pues no, tío. Mira que hablé con él y no le pregunté eso, tío. La verdad. Es verdad, tío. Siempre se me olvida que Logan Paul está muy metido en el tema de la WWE. Ibai, pon vídeos. Sí, la verdad que estas imágenes, vamos a ser sinceros, ha sacado el móvil y la ha sacado en la tele. Es toda una mierda, ¿eh? Gente, ¿alguien tiene vídeo? ¿Imagen, por favor? ¿Alguien tiene imagen en directo? ¿Coño? Sí, en Bapadres del Madrid. Eso es cierto, sí. De Paul. Hostia, de Paul. Hostia, Rodrigo. Gente, 73.000 likes. Hostias. Hostias los chilenos. Que justo queda aquí la palabra ego que es, gente. No, es una A. Es EGA. Iros a tomar por culo. Para mí pone ego. No me jodas el vídeo, gilipollas. Cállate. Era roja. Claro, es que pone despega. Es EGA, no EGO. Pero no lo digas en el chat, gilipollas, que nos estás jodiendo el streaming. Joder. Sigan. En el chat dicen, sigan. Gente, ¿para vosotros esto es balón? Opiniones, por favor, de los argentinos. Gracias por todo lo que haces. Gente, hombre. A ver, vídeo, ¿eh? El vídeo no está disponible en tu país. Pues nada. Estoy baneado en Andorra. Qué locura. Gente, pasame otro vídeo. ¿Qué cojones tú? T-Y-C-Sports. Me ha mareado. Pero qué mierda de canal es este. Vamos a ver esto. Twitter. Hilo. Hola, capitán. Otra vez contigo, sufriendo como tú con cada partido. Vale, va. Vamos a ver este hilo, gente. Pero estos son imágenes. Al parecer, no hay vídeo. Los están baneando todos. ¿Qué es esto? El árbitro se equivocó para ambos lados. Argentina y no llora Argentina, Lodana. La falta de Di María en el área no pitaron nada. Claro. Chilenos, hablad de todo. Seamos sinceros también, ¿eh? Chilenos, hablad de todo. Claro, es que cuidado con este usuario que acaba de llegar aquí, ¿eh? Que, por cierto, es venezolano, no es argentino. Pero va con Argentina. No sé qué le debe. Vamos a ver, por favor, este hilo. Con todos los robos de ayer de Argentina, para los que no visteis, el Argentina-Chile de anoche. Vamos a ver. Gravesen, que entiendo que también es del Madrid. Para quien no lo vio, ayer Chile jugó contra Argentina y contra el sistema, perdiendo por un gol en el 86 de Lautaro. Gol de Lautaro Martínez en el minuto 86. Empezamos con la más clara. De Paul pisa la pierna de un chileno. Bueno, lo de de un chileno es acojonante. El 2 de Chile no tiene nombre. Señores, ¿cómo no puede conocer al 2 de Chile? ¿Qué es esto? De un chileno. No tiene nombre, ¿no? Vale, perfecto. Dicen en el chat Balón. Dicen en el chat Balón. Bueno, la verdad es que aquí… Cuidado, ¿eh? Cuidado, Rodrigo de Paul, ¿eh? He visto la imagen. Justo antes toca la pelota, ¿sabes? Justo antes toca la pelota… Ya, pero hostia… Tocar pelota no exime de que esto sea una auténtica barbaridad. Cuidado. ¿Vamos a ver esto? Las últimas… ¡Oh! Atención, que hay vídeo. Mirad, mirad. Justo os lo he dicho, ¿eh? Aquí toca pelota… Son las últimas dos. La verdad que la entrada… Claro, es que es criminal la entrada. Claro. Sí que es verdad que… Sí que es verdad que toca balón. Claro, y aquí apoya, ¿eh? No hay nada, dicen. Pisotón. Claro, el tema es que aquí, después de despejar, ¿qué hace con este pie? Sí, pero es que el pisotón es una puta locura, ¿eh? Hostia, el pisotón es una barbaridad. Lo de que hay en el chat, gente, diciendo balón, es una barbaridad. En el chat hay gente diciendo balón. Balón claro. Sí, balón claro antes. Las últimas dos. Pero claro, gente, vosotros, tocar balón no exime de roja, ¿me entendéis? Claro, yo toco balón antes y luego te pego un puñetazo, ¿no es amarilla? A ver qué están diciendo en el chat. Balón y el otro os tira la pierna. ¿Y qué hace? ¿Dónde apoya el pie? No. Es verdad, camionete, ahí tiene razón, ¿eh? También es verdad que, viéndolo todo… Las últimas dos. Es verdad que aquí, claro, esto aquí, ¿qué haces? Es cierto. Sí, pero, gente, ¿qué pensáis de esto? Vale, la pregunta es, ¿qué haces con este pie? Ya, pero mira dónde pisa, ¿eh? Mira dónde pisa. Hostia, me parece complicada, ¿eh? Puede levantar. Eso no es roja la vida. Es interpretación. No lo deja en firme, se le dobla el pie. Es movimiento natural donde apoya. Ya. No, no, yo, Fran, ahora ya hablando en serio, entiendo lo que dices. O sea, viendo toda la jugada, él despeja la pelota y es verdad que necesita apoyar el pie en algún sitio. ¿Creéis que puede reaccionar con suficiente rapidez como para no apoyar en ningún sitio? La verdad que luego aquí… Mirad, ¿eh? La entrada… Fijaos que se le dobla hasta el pie, ¿eh? O sea, no… Ni siquiera pisan firme, pero esto… Claro, ¿veis esta imagen? Y es brutal. Y es brutal. ¿No es Goku o qué? Amarilla por la dureza, pero no es roja. Hostia, mucho en el chat que dice que no es roja, ¿eh? Pero, gente, ¿sois todos de Argentina o estáis opinando con objetividad? Puede ser que haya gente objetiva en este chat. Puede ser. Es involuntario, no es roja, roja y cárcel. Roja el chileno por poner la pierna. Gente, el chileno es Mauricio Isla, ¿no? ¿Se llama Mauricio? Es movimiento natural, no es roja. Soy de Valencia, no da tiempo para accionar. A ver, Ibai. Ibai, soy de Gasteiz y para mí no es roja. Ibaicito, buen día. Es que… Es que es verdad que aquí ¿qué haces con este pie? ¿No? ¿Qué haces con este pie? Esta imagen es brutal, ¿eh? Esta imagen es verdad que tú ves esto y dices, coño, esto es cárcel. Y si lo quiebra, roja clara. Claro, ¿cuál es, gente, la consecuencia de esto? Por cierto, mañana Venezuela, México. México. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores. México sufrirá. O sea, mañana me refiero hoy, correcto. Claro, que el vídeo es de ayer. Esto que fue, gente, no fue falta, ¿no? O sea, no fue nada. O fue amarilla. ¿En qué acabó esta jugada? ¿En nada? Ah, le sacaron amarilla. Ah, le sacaron amarilla. Ah, nada. No le sacaron nada. Vale, vale, vale. Claro, esto aquí lo revienta. Yo creo… Yo creo… Bebo Z… Uj, 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 uj. Ojo, este plano es más duro, ¿eh? Ojo, aquí es más duro, ¿eh, tío? ¿No? Aquí, mira, va con la planta, ¿no? Por delante. Pero ¿qué haces? Ya. Pero uf. Uf, uf. Este le dejan peor a The Paul que el anterior, ¿verdad? Este le deja peor que el anterior, yo creo. Aquí, este me parece más roja que la de antes. Mirad, hostia puta, ¿eh? Chavales, yo no sé qué deciros, ¿eh? Que sí, ¿eh? Movimiento natural y que qué haces con el pie. Pero uf, hostia puta, ¿eh? Yo… Es jodido, es jodido, ¿eh? Es jodido. Que yo entiendo, ¿eh? Entiendo que tú vas atrás y tú ves esto, que es el despeja, choque fortuito, van a la disputa, ¿vale? El pie, evidentemente, no puede reaccionar para dejarlo en otro sitio. Se lleva la pierna porque el 2chileno-Isla, que creo que es Isla, se tira con todo… Uf, es que esta es peor, ¿eh? Esta le deja peor, ¿verdad, gente? Es fácil opinar desde fuera. Si le pasa a uno, a ver qué hace. ¿Qué lo dices? Por si tú eres el jugador chileno. Hombre, si eres el jugador chileno, te cagas en la hostia 40 veces, ¿sabes? Y Valles Gabriel Suazo, que no es Isla. Hola, macho. Se llama Suazo, ni siquiera es Isla. Yo lo del chat es acojonante, tío. Una cosa, yo lo de que me acabé de inventar un nombre que es Mauricio Isla, ¿a qué ha venido exactamente? Mauricio Isla es internacional con Chile, ¿no? O me he fumado yo un porno. Mauricio Isla… Sí, Mauricio Isla es chileno. Y Mauricio Isla ha ido con la selección 140 veces. Vale, gracias. Lo único que… Este no es Mauricio Isla, este es otro. Claro, este no es, ¿no? Perfecto. Este es otro jugador. ¡Uuuuuh! Eh… Bien, vale, vamos a ver. Por lo menos no me he quedado tan lejos. ¿A qué penalti no he pitado a Chile? A ver. Minuto cinco. Recorte. ¿Gente penal? Codo, codo, cuello. Nada, fútbol. Salto. Nada, nada. Claro, penal. Mano. Bueno, le mete un poquito manita a cuello, le mete, ¿no? Es verdad, en el salto, pero, hostia, te mete un poquito de… ¿no? Mataleón, ¿no? Un poquito. Te mete. En la vida. Esto es fútbol, ¿eh? Nada. Es roja de Depol. Nada, sigan, nada. Dejen de llorar los españoles, gracias. Pero, gente, ¿cómo dejen de llorar los españoles si todo el chat dice que no es penalti? ¡No hay ni un puto chileno aquí! ¡Joder! Ni uno, no hay ni un chileno. Solo dibu-chilean. www, penalti, nada. Esa falta en área de Chile, penal y expulsión. Hostia, Nico, tío, cabrón. Nico ha entrado con todo. Dice, no, eso lo hace un chileno, penal y expulsión. No te pases, cabrón. Ibai, era penal con Che Tumare. Lloren, lloren y lloren. Es que le saca el brazo antes de que llegue la pelota, ¿eh? ¿Verdad? Le mete como en plan mosca, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Le mete en plan antes de la pelota. Claro, esto es lo típico de… Esto es fútbol, pero, gente, ¿esto qué fútbol? O sea, esto… Pregunta seria. ¿En el centro del Campo Lopitas sí o no? Responded. ¿En el centro de Campo Lopitas está falta sí o no? Respondan. No es codo. No, no, no. Es verdad que no es codo, es cierto. Es en mano. Le mete con mano, ¿sabes? Le mete un poquito con… Viene la pelota, te meto mano-cuello, ¿sabes? Y luego es verdad que ya incluso ya apoya entero, ¿sabes? Ya en la disputa… Claro, le afecta a la hora de rematar. La verdad que el chileno no llegaba en la vida a este balón, seamos sinceros. Pero también es verdad que tampoco se lo facilita, ¿eh? Uf, gente, esto es fútbol. Pero, gente, ¿qué es fútbol? Es que, claro, esta gran pregunta que hace, ¿qué es fútbol? Porque es fútbol, fútbol es todo. Pero tú esto en el centro del Campo Lopitas, sé sincero. ¿Esta falta se le hacen a Rodrigo de Pol en el centro del Campo y tú en casa dices falta? Responde con sinceridad. Sí, 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 sí. Es que, claro, señores, ojo, ¿qué es esto? Os recuerdo que esto fue penalti en Qatar. Ejemplo de Qatar, esto ya es sin nada histórica. Sí, lo veremos. A ver, esto fue penalti en Qatar. Es que… Polonia, es verdad, es parecida. O sea, ¿no es la misma jugada? No es la misma, pero… Sí, pero para mí… Entonces, pita, claro, son los dos. Bueno, es que todos son los dos. Tocó balón. Gente, tocó balón. Tocó balón Messi, dices. El portero no toca balón. Toca balón Messi, va a la disputa. Es muy parecida, ¿eh? Es muy parecida. Pasa que es verdad que es con la mano del portero. Es parecida a la de Chile, ¿eh? Es cierto. Gente, ¿cuánta polémica hubo ayer en este partido del 1 al 10? ¿Creéis que fue 10 de polémica? ¿Fue 9? ¿Cómo lo habéis notado en redes sociales? Yo me lo perdí. ¿Un 10? Fue un 10, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿y esto? 37 meses y un saludo. Disculpa. Pero esto… Señores, ¿esto nos hemos vuelto locos? 31 meses. Saludos desde Nicaragua, Ivo. Vamos por finos y vamos con… De esto no quiero ni hablar. Esto… Esto es… ¿Esto es WWE? Señores, esto me recuerda… A cuando la bomba Batista iba a hacer la cuenta de tres y salía Vince McMahon debajo del ring y le pillaba el pie. Un mes más. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Esto es igual! Es que hay uno en el chat que dice que esto es fútbol. Bueno, hay uno en el chat que acaba de decir que esto es balón. Hay uno en el chat que acaba de decir que esto es balón. ¡Hostias! Oye, pero esto… Oye, señor, ¿pero esto qué es, tío? Saludos, capo. Dame una entrada a la velada. Oye, ¿esto dónde es? O sea, ¿en qué zona del campo es esto? ¿Dónde estamos? ¿En qué campo estamos, señores? Área. Área de Argentina. Bueno, bueno, bueno. Los chilenos ayer se volvieron locos. Hostia, esta imagen a mí no me jodas. Esto, si no es SIA… ¿Esto qué es? Ibai, te volviste chileno el fútbol. A ver, señores, vamos a tratar el tema con objetividad. O sea, yo conozco más argentinos que chilenos. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Para qué te voy a engañar? Es verdad que yo con Chile hice un anuncio de Pepsi Chile, pero conozco muchos más argentinos que chilenos. Y… Pero hay que intentar ser objetivo en esta vida. Es así, gente. Es así, es verdad. Está Messi en Argentina. Está el Kun Agüero en Argentina. Bueno, ya no juega en Argentina. Hay muchos que conozco. De Chile no conozco a nadie. Nunca he hablado con ellos. Nunca, ¿no? Son Arturo Vidal hasta alguna vez por el chat, pero ya no juegan en Chile. Esto, cuidado. Que hay gente en el chat que está diciendo que esto es balón. Me siguen pasando imágenes, ¿eh? Publicación de ESPN Argentina. Ibai, qué ganas del sábado vamos a conseguirlo a por el Mundial. Gente, los que sois argentinos en el chat, ¿creéis que también hay motivos para quejaros por vuestra parte que no han salido esas imágenes? Porque ha venido aquí un argentino enfadado a decirme de una jugada de Di María. Sí, no, no. Me está hablando un tío de una jugada de Ángel El Fideo Di María, ¿eh? ¿Sabes? No, no hay nada, ¿eh? Va Argentina. Messi intentando sobornar al árbitro. Oye, 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 pero ¿qué es esto? Este se ha vuelto… El de Twitter se ha vuelto… No, no, el de Twitter ha enloquecido. Aquí a este tío se le ha ido la olla, ¿eh? No, aquí ya… Aquí enloquecido. ¿Qué hora es? Cuatro de la mañana. Aquí se fue. Esto ya, señor… Esto ya es locura, ¿eh? Esto ya es locura, hay que decirlo, ¿eh? Vamos a ver. Argentina marca en el minuto… ¡Hola, qué chinada lleva! Pero que ha hecho un hilo. ¡Hola, hola, hola! Pero que ha liado. Pero qué chinada. ¿Qué es esto? Argentina marca en el minuto 88 y el árbitro, para que no le remontasen, añadió solo cinco minutos. En la primera parte, como Argentina iba solo 0-0, añadió tres. Y vaya el agarrón del pies en el área chilena. Abrazo, Capurri. Sí, no, pero… Pero bueno, si es agarrón. A ver. Chile hizo todo lo posible por remontar, que no le dejaron. ¿Pitaron? Perdón. A ver. ¿Ayer anularon un gol a Chile? ¿Anularon un gol a Chile? ¿O qué pasó aquí? No, ¿no? ¿Quién es Ibai? No. Vale. Pitaron este fuera de juego. Ibaicito ya casi cuatro años aquí. Muchísimas gracias por todas las movidas que haces por aquí y las que te faltan. Se te quiere. La Copa Amé… No, no, no. Escuchadme una cosa. La Copa América es espectacular, eh. Hay que decirlo. La Copa América, qué rabia da no poder darla este año, tío. Y hoy Venezuela, México. Ay, Dios mío. Esto es increíble. No, no. La Eurocopa en la polla. O sea, la Eurocopa está siendo cine total, aunque ayer doble 0-0, rarillo. Pero bueno. Mbappé, rarillo. Muchas gracias. BitChallenger. 5-3 match, coño, por esas 10 subs. Mbappé, rarillo. Calma, va con máscara. Ayer penalti. Calma, que Kylian va a meter 50 goles. No pasa nada. La Eurocopa para mí está siendo un 10 de 10. Aunque ayer a la noche fue un día raro. Inglaterra, zeta, zeta, zeta de manual. Pero es que la Copa, lo de la Copa América, eso es. Hoy, que he quedado con mi peluquero, que él es de República Dominicana, me ha dicho, Ibai, ¿tú estás viendo la Copa América? Digo, lo que puedo, que es de madrugada. Dice, no paran de darse hostias. A mí me da miedo. Me ha dicho eso. Dice, allí ganar un partido. Dice, es que eso es. Vi el Chile-Perú. Hostia, 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 hostia. Pi, 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 pi. Se acabó. Es espectacular, ¿eh? MVP, el autogol de la Copa. Ya. Ya. El MVP de la Eurocopa es el autogol, ¿vale? Atención, viene este chico, probablemente ya le estoy viendo qué aroma lleva de que me quiere picar el hijoputa, ¿vale? Te lo voy a dejar claro, ¿eh? El MVP de la Eurocopa es el autogol. ¿Por qué no dices que el MVP de la Eurocopa es la selección española que es la mejor selección de Europa? ¿Te duele decirlo? Perdón, perdón. No sabía que estabas jodidillo. Perdona. El MVP es el autogol, dice, de la Eurocopa. Como en plan, ¿qué pasa? Tiene poco nivel. Y España no juega fútbol, ¿no? Ah, hay interrogaciones en el chat. Interrogaciones. ¿Por qué, gente? ¿Quién es la mejor de la Eurocopa? ¿Francia? ¿Inglaterra? ¿Alemania? ¿Qué iba a perder el otro día? ¿Alemania? Dice la gente Alemania. ¿Austria? Dice uno Austria. Yo de verdad estoy alucinando. ¿Portugal? ¿Honduras? ¿Cómo, señores? Sed objetivos, por favor. Los chilenos del chat. Sed objetivos los argentinos, joder. España es la mejor selección de la Eurocopa. Con mucha diferencia. Ya lo está diciendo hasta Davo y la Cobra. Se han rendido, coño. ¿Qué pasa? Que sí, que luego le puede eliminar a Alemania en cuartos. Que no te estoy diciendo que no. Si esto la vida es así. Pero reconocelo, joder. No banco. Interrogaciones. Interrogaciones, a parecer. Turquía, dice uno del chat. No lo entiendo. Ahora todo el mundo dice Austria. No lo entiendo. Es verdad. Han pasado primeros de grupo, es cierto. Albania. Croacia. Ya veo modo coña. Portugal. Bueno, Portugal está bien. Gente, ¿Portugal os parece mejor que España? Sed sinceros. Para mí no. Para mí no. Hombre, los turcos se volvieron locos y se metieron un gol en propia que parecía de la Kingsley. Parecía del Ibai Néfico ese gol. No me toquen los huevos tampoco, eh. Con Arda Guller suplente. ¿Qué es ese partido? No me toquen los huevos. O sea, es que así también gano yo el partido. Hostia puta, ¿qué es eso, tío? No, sí, no, sí. A ver, a mí Alemania os tengo que decir… Alemania me da miedillo, eh. Alemania yo veo ya Musial, Agundogan, Florian Birch, Toni Kroos, Kai Havertz, Fulcruz, Enchufa también, Kimmich… Hostia, hay equipito ahí, eh. La verdad, Alemania da miedito. Es verdad que el otro día estuvieron a punto de perder. Empataron en el 94. Francia es una auténtica basura, pero es verdad que Francia tiene mucho potencial. Yo de Francia no me acabo de fiar, eh. Es el típico equipo… Estos son muy malos. Bueno, a un único partido, gánale tú a Francia. Inglaterra… Hostia, yo de verdad, si Inglaterra empiece a jugar bien a partir de octavos, me sorprendería mucho, tío. No me ha gustado nada. ¿Quién más está por allí? Portugal es peligroso. Italia, ¿qué pensáis de Italia, gente? Bracket relativa, relativamente sencillo, aunque Suiza es jodida, pero está por la parte un poquito más asequible. Claro, España le bailó a Italia. ¿Creéis que Italia es una selección que luego en semis se crece? Es que Italia es una selección de hijos de puta. O sea, pensadlo el otro día, ¿vale? España bailó a Italia totalmente, partido para mí de un 4-0, pero la realidad es que tuvieron un córner para empatar el partido y subió el puto Donnarumma a empatar el partido. Que dices que hijos de puta, con la mierda que habéis hecho hoy y tenéis un córner para empatar el partido, que luego no hicieron nada en ese córner, ¿no? Pero dije, joder, qué cabrones, tío. Hijos de puta. ¿Cómo han resistido? Le bailó, entre comillas, dice. Ah, entre comillas, dice uno del chat, que le bailó. Madre mía, tío. Joder. No has visto tú a una selección en la Copa América como a España, pero ni cerca, ¿eh? Y dice, entre comillas. Yo, de verdad, es increíble. Yo en el chat hay una rabia que no lo entiendo, tío. B-Challenger YouTube, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Hostia, estás B-Challenger YouTube otras 10 sub. Muchas gracias, tío. Te mando un abrazo, ¿eh? No, no. Interrogaciones en el chat. Colombia. Cuidado con Colombia, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es cierto, gente. Colombia, Uruguay. Muy bien. Argentina, para mí, la gran favorita. Creo que Argentina va a ganar la Copa América. Colombia y Uruguay. Hay un fact que suena realidad. Y a mí me jode, porque además yo voy a full con él también, en parte, ¿no? Colombia y Uruguay son mejores que Brasil. Es más, abro debate. ¿Venezuela es mejor que Brasil? Y me la pela, ¿eh? Y me la pela. ¿Venezuela-Brasil quién gana? Sed sinceros. No me pongáis interrogaciones. ¿Venezuela-Brasil quién gana? Señores, sed sinceros. Brasil. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. Vale, señores. Uruguay-Brasil, ¿quién gana? Colombia-Brasil, ¿quién gana? Brasil llegó a la final. Hace tres años, pero estamos hablando de a día de hoy. Es que cuidado, ¿eh? Qué mal Brasil, tío. ¿Qué le pasa a Vinicius con Brasil? Le cambian también y todo. ¿Qué pasa? Costa Rica duro, equipo duro. Costa Rica, coño. Es verdad, ¿eh? Costa Rica duro de cojones. Está mal Brasil. ¿Qué le pasa a Brasil? A ver, que me imagino que van a llegar a semifinales o a la final. Me imagino, pero no lo sé, ¿eh? Es que no lo veo nada, ¿eh? Se llevan mal. ¿Qué pasa? No hay tantísimo equipo. Sabéis que Ronaldinho le pegó un gran palo a Brasil, pero es verdad que era promoción. Esto yo no sé si vosotros al final lo habéis visto. Claro, a Ronaldinho, en teoría, le han criticado mucho. Pero es verdad que Ronaldinho, en teoría, era una promoción, ¿verdad? O sea, lo que dijo Ronaldinho era fake. Lo que pasa es que la gente se lo ha creído. O sea, Ronaldinho dijo algo que todo el mundo dijo. ¿Eso son facts? Los brasileños dijeron, nos ha sentado muy mal, pero luego era broma, era una promo. Pero claro, cuando dijo que era una promo, a la gente le dio igual porque no se creían que era una promo. Pero ¿en qué quedó eso? Era un hashtag ad. Que sí, sí, que en teoría era un hashtag ad. De una no sé qué mierdas tenía él. ¿Qué era? No sé qué cojones era. Eso me han engañado. Se supone que eso lo hizo para una campaña promocional. Entonces hizo como algo muy viral, y luego dijo, oye, que es broma. Pero ¿qué cojones es esto? Ibai, vas drogado. Gente, ¿voy drogado? ¿Me lo he inventado? Ah, me lo he inventado. Pues no lo sabía. ¿En serio? Ronaldinho. Ronaldinho, drogas. Acabo de poner Ronaldinho drogas porque me ha dicho que voy drogado. O sea, eran gilipollas, tío. Ahora el FBI, la gente del FBI que ve mi ordenador, ¿qué es esto? Ronaldinho, promoción. Brasil. ¿Me lo he inventado? Ronaldinho tenía razón. Ronaldinho hace enojar a Brasil. Ronaldinho desprecia a Vinicius. Chicos, sois… De verdad, no os enteráis de nada. Tenía razón yo otra vez, coño. Ronaldinho protagonizó la campaña publicitaria más desafortunada del mundo. Corrió a llamar a los jugadores para disculparse. De verdad, no os enteráis de nada. Las críticas vertidas por la leyenda brasileña a su selección forman parte de una iniciativa para reclamar apoyo. Pero, 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 ¿qué cojones ha hecho Ronaldinho, tío? Que lo hizo para reclamar apoyo. ¿Eh? ¿Qué es esto? O sea, te critico para apoyarte. Pero, ¿qué es esto? Recuerdan a Ronaldinho hace unos días anunciando que no pensaba haber ningún partido de Brasil en la Copa América. Y la polvareda que eso levantó forman parte de una campaña publicitaria que sin duda pasará a la historia como un auténtico fiasco. Ah, ¡de Rexona! No te abandona, chicos, desodorante y huelo bien. Es de Rexona. Es de Rexona, uno de los patrocinadores del torneo continental. Y juega con el archiconocido lema de la marca Rexona no te abandona. Con una supuesta ironía que nadie entendió. Pretendía que el mensaje del gaucho, asegurando que él sí abandonaba a la subselección. Pero, ¿qué cojones ha hecho Rexona? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta campaña? ¿A quién se le ha ocurrido? O sea, Rexona no te abandona y él dijo, yo sí te abandono. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué es esto? Esto es un momento triste para aquellos a los que les gusta el fútbol brasileño. Es difícil de encontrar ganas de ver los partidos. Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años. No tiene líderes que se hagan respetar. Solo jugadores mediocres en su mayoría. Yo creo que Ronaldinho aprovechó para desahogarse el hijoputa. Dijo, escúchame, ¿esto es una promo? Me desahogo y me la pela, ¿sabes? E eso hay, galera, pa' miña y a Deus. Coño, un millón de likes. Me cago en su puta madre. Se le viralizó, pero mal. Yo creo que Ronaldinho dijo, ya que estoy, aprovecho y… Y me desahogo. Entonces, nada, bien. El tiro, claro, salió por la culata. Nadie en la selección brasileña sabía de la campaña, así que las palabras de Ronaldinho generaron un lógico malestar. Fue todo muy raro, cuenta a relevo el reportero de Globo TV, Carlos Gil. A los periodistas brasileños también nos extrañó que Ronaldinho dijera eso, porque no es una persona que acostumbra a hacer declaraciones polémicas. Y empezamos a preguntar. Preguntando, confirmaron que el posteo de la leyenda azulgrana, aquel 15 de junio, había causado descontento en la delegación brasileña, jugadores incluidos. En rueda de prensa, la azulgrana Rafinha mostró su descontento. Admira a Ronaldinho y no entendía cómo el ex internacional brasileño podía haber en ese golpe. Bien, vale. Un día después de que Ronaldinho publicara su controvertido post, Rexona Brasil posteó en Instagram la revelación. Un vídeo en el que la leyenda azulgrana le explica a Fred Bruno… A ver, latinoamericano… Saludos desde Murcia. ¿Qué esperaba de Brasil en la Coma y Bolsa de la Copa América? No voy a ser chino de un juego, faltando todo. Garra, alegría, faltando el jugamiento, no voy a ser chino de un juego. ¿Se ha abandonado el Brasil? Voy a abandonar el Brasil. ¿Por qué se está tan pesimista? Porque las cosas no están andando bien. Yo nunca te he hablado de eso de ahí antes. Está faltando garra, faltando entrega, faltando todo. Vale. Y luego dijo, claro que voy a apoyar a la selección, por eso me uní a Rexona. Vamos a crear una corriente de apoyo a Brasil. Creo que es hora de que… Un like de Tik Toki para ti. Yo… Esto… Esto… Esto de verdad… Yo… Yo… Bueno, es increíble. La selección brasileña va a ganar Venezuela, la Copa América y esto va a ser una puta locura. O sea, mirad que esta noticia es de hace una semana ya, eh. Pero… No, de hace más. Pero me he puesto a pensar, o sea… O sea, yo… De verdad… Es increíble, tío. Voy a hacer una campaña con Rexona, no te abandona, eh. Os voy a insultar a todos y voy a decir que es broma, eh. Que lo sepáis, que os den por el culo, eh. Bueno, gente. ¿Jugamos al esto? ¿Al China Together? Hostia, qué cosa más rara.